Una cita ciegas puede ser una pesadilla, pues aquí vas a tener cinco, pero tranqui, porque si la primera no te gusta, di next y pasa a la siguiente. No te sientas mal por darle boleto, porque ganará un euro por cada minuto que pase contigo. Si alguno aguanta hasta el final de la cita, podrá elegir entre quedar contigo otra vez o salir huyendo con la pasta. Me llamo Sonia, tengo 20 años y estudio monitora de tiempo libre. Me gusta el teatro, salir de compras, ir con mis amigas, irme de fiesta, viajar, la música. Me gustan tantas cosas. Me gustan los chicos altos, fuertes, morenitos, con tableta, que tengan unos buenos bracitos, que tengan los ojos claros, que vayan al gimnasio, que sean aventureros, que no les den miedo a nada, porque para miedo ya tengo yo miedo para muchas cosas. Hoy tengo cinco chicos para mí sola. ¡Qué lujo! Si eres feo, bajito y barbudo, mejor quédate en tu casa. Next. Me llamo Borja, en el gimnasio levanto pesas, de las discotecas levanto tías, así que ya tú sabes. Me llamo Iván y soy como el cloroformo. Las mujeres se desmayan conmigo. Me llamo Álvaro y busco una chica rica, guapa e inteligente. El sexo lo pongo yo. Soy Miguel, si no te has traído tu buen oxígeno, prepárate, porque te voy a dar un muerdo que te va a dejar sin aire. Me llamo Drichen y de lo bueno que estoy cuando me pruebo la ropa, hasta me mete mano. ¡Vamos! Los chicos ya están en el bus. ¡Cielo feo, tía! ¿Tú sabrías diferenciar un pecho natural a un pecho operado? A simple vista, la mayoría de las veces. ¿Y tocando? Cuando ya no lo vas tocando, pues ya entonces... Bueno, y tu boca tanto... ¿Te toca aulas? A ver, toca, a ver si esto es... ¡Pero no! A mí lo más importante en una mujer, que sea guapa de cara. Si no es guapa de cara, me da igual que esté buena, es como la gamba, ¿sabes? Que se lo va del cuerpo. A mí me pasa algo parecido, pero no con la cara, sino que tiene que ser de mi estatura. Como si es un poquito más alta... Y si pesa 150 kilos y a ti te gusta de cara, ¿qué pasa? No, te la llevas tu paja mora. Miguel Ángel, eres el primero en bajar del bus. No nos gustaría oír un next. Perdonad que os interrumpa, que soy el primero y aquí os quedáis. Si no, te vas a toper un rato. ¡Eso! Que ya se acercan. Buenas. Hola. Yo soy Sonia. Buenas, Miguel. Encantada. Igualmente. Bueno, chavales, ¿cuánto tiempo creéis que este va a durar? Un minuto. Un minuto, yo creo que... Yo no llega, yo digo 30 segundos. Gana para coger el metro y... Estoy un poco nervioso, no estoy nervioso, soltate, hazlo así. Que yo soy muy maja, que no gusta nada. ¿Y qué hobbies tienes? No, pues lo que todos, salir de fiesta, irme con mis amigos. Yo estoy buscando el amor. Yo quiero llegar a mi vida. Pero ¿qué amor vas a buscar tú? ¿Qué amor vas a buscar tú? Yo busco el amor, chico. Sí. Pero a ver, ¿por qué te estás en contra mía o qué? No, es que parece que me llevas mirando mal desde que hemos entrado al bus. Te he hecho yo algo a ti o que parece que te pasa, que te quieres ir conmigo. Pues este no es tu programa, tío. O sea, creo que te has confundido con autobús. Yo no soy de tu rollo. Mira, yo es que resulta que ellos son muy piquimiquis y todo eso. Y a mí me gustan los príncipes azules porque yo... Bueno, de momento no creo porque me han salido siempre ranas. Entonces, vamos a ver si tú vas a ser mi príncipe azul o no. Y ves ese vía un bodegi. Vale. Pues te tienes que cambiar y eso, y ahora te espero, ¿vale? De acuerdo. Nunca se ha pasado, tío, que habéis estado con una tía una noche entera y de pronto, tío, cuando se ve ya la estás quitando la ropa, le subes el vestido y tal. Y ves la típica braga, está la abuela todo fea que te quita todo el mono, tío. Que de pronto te se baje y dices, esto no puede ser, tío. La faja de esta de huello. La faja de esta, tío, que ya está aquí. Parece que ha estado tejiendo toda la noche la braga para salir. Tío, las habéis visto, esas que son tipo de color carne, tío. Estas que están aquí antiguas. Sí, que están descoloridas de la lejía. Aquí estoy. ¡Ay, qué guapo! Sí, precioso. A ver, da una voltecita que te vea bien. El caballo es que le quita las patas antes de salir de casa. Me bajaría mucho la autoestima que el Miguel, el feo de este cabrón, a nosotros no me haría la oportunidad de conocerla, ¿eh? Pues de momento... Eso ya sería... ¿Tú eres valiente? No. ¿No? Uy, pues yo gallinos no los quiero, ¿eh? ¿Te gustan las princesas? Depende. ¿Cómo que depende? Sí, pues depende de qué cuento salga. Bueno, esto va a salir de uno muy bonito, ya verás. O sea que le tienes que dar un beso a esta cosa maravillosa. ¿Cómo que no? No, no, eso soy vosotras. ¿No le gusta dar un beso para ver cómo se convierte? No, pues lo siento, chato, pero te tengo que decir next. Pues nada. Era feo, sos y cobardica. Este príncipe me ha salido rana. El tuyo no lo quiero, pero si me puede dar el móvil de la rana... No disimule, seguro que has besado cosas peores. Next. ¡Muyo! ¿Te has hecho sobre un talpado ese? Pues he tardado cuatro minutos, son cuatro euros, y el próximo eres tú. ¡Ah, soy yo! ¡Pues no me ha salido! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, chavales! ¡Eh, Zamora, Zamora! Te digo una cosa. Este dura menos que tú, ¿eh? Hola, guapa. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal? Yo soy Sonia, encantada. Jordi, ché. Bueno, ha sido fuertísimo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué tal? Es que ha sido fuertísimo. ¿Qué tal? Tío, hasta una peruca, pero ¿qué haces? Es que me ha puesto de todo y me quería poner a besar una rana. Digo, a besarlo a quien yo te diga. ¿Una rana de verdad? Una rana de verdad. A ver, ¿cuántos días de medida? Sí, soy muy alta. Me gusta la... O no, así, muy alta, pero eres muy guapa. Te acompaña al físico. Ah, muchísimas gracias. Yo también, ¿eh? No estás nada mal. ¿Y tú dónde eres? Yo soy de Zamora. De Zamora. ¿Tú eres...? Yo soy de Valencia, valenciana. O sea, valenciana de la paillita rica. Sí, hombre, con lo rico que estoy, las fallas y todo. ¿Cómo está? ¿La chica? Nos va a decir, no piensas, no piensas. De alturas así, de alturas está bastante. Y la chica es delgadita, la chica está... Pero está bien, sinceramente. A mí, como es una piba... A mí no me gusta... Me he pillado, o sea... A mí no me gusta porque es mazo de pija. Me gusta el hip-hop, no sé si te gusta la... Ah, pues demuéstramelo. ¿Quieres que te cante? Claro, cándame un poquito, va. Yo te bailo la salsa, muchas ganas de marcha. Quítame la corbata, esto es rap con mucha marcha. Junto a vosotros, fumando en la cancha. Rap con sentimiento y joder con talento. Te traigo el estilo con más flow del momento. Menea esa cadera de izquierda a derecha. Es este flow que me envenena. ¿Qué te parece? Olé, qué bien, ¿no? Me gusta. Yo creo que es chaval de pueblo... Yo creo que tiene muy apretado el piercing. Tío, bien. La apretada demasiado, ¿no? Es muy buena. Mis hobbies, a mí me gusta el cine, no sé si te gustará a ti. O sea, me gusta el cine de terror mucho. Ay, a mí también son mis favoritas. Oye, vamos a ser la pareja ideal, ¿eh? Si eres así como también me estás diciendo tú a mí, la verdad que sí. No se le ve muy espabridado, ¿sabes? Yo es que le veo un poquito suave, un poquito así de la otra cerilla. Sí. No, no, no. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Lo que pasa es que es muy de pueblo y a lo mejor no ha tenido tanto acercamiento así con a las mujeres desde tan temprano. Yo, las personas... Oye, ¿cómo hablas, eh? ¿Cómo hablas, madre mía? No paras, eres un cotorro. Sí. Las facturas de teléfono de tu madre tienen que estar preparadas. No, porque soy de tarjeta. Yo en el móvil... Ah, lo bueno. Y ¿sabes lo que me ha hecho mi madre? ¿Qué tal? Me ha restringido las llamadas de teléfono. Hombre, normal. Si tú llegas a ser mi hijo, yo no me lo hubiera hecho. Solo a fijos puedo llamar, porque como sale gratis... Ah, pero la mía ha hecho lo mismo. ¿Vosotros hasta qué punto estaríais dispuestos a llevar con la tía esa? ¿Yo? Bueno, yo no me vestiría así. Yo no me he visto así. Desde luego. ¿Eres cobarde? Yo no soy cobarde. ¿Eres asquerosillo? Hombre... ¡Uy, mira, ahora yo te lo estoy pensando! Asquerosillo, asquerosillo... ¿Tú quieres encontrar una princesa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría encontrarla aquí? Sí, sí. Pues yo te voy a dar la oportunidad de encontrarla. Vale. ¿Vale? Le tienes que dar un beso a esa preciosidad. ¿Qué tal que se llama? Mira. Yo sé lo de los nubes. Digo, le estaba mirando los pechos. No, exactamente no. ¿No tiene pechos? ¿Qué pa' que va a tener? ¡Mira, la puta! Chico, pero si es de la naturaleza. Tú no eres tan hechao pa'lante. Ahora te has callao, ¿eh? Soy hechao pa'lante, pero ¿esto qué? ¿Cogerla la tienes que coger? Pero si eso pesa más que yo. ¿Qué va a pesar? Que yo la he cogido antes. Mira, vamos a hacer una cosa. No, aquí la prueba y la pongo yo. Así que, ¿loco? Que es que... Y le dejo un beso a la gana. Mira, créanme que soy muy hechao pa'lante, lo que te dé la gana. Pues aquí no me lo están demostrando. Lo que pasa, los bichos, los odios. Pues nada, cariño, me has caído muy bien, pero lo siento, te tengo que decir next. Pues tú te lo pierdas. ¿O tú? No, la verdad que voy a ser lo mejor que vas a ver en el autobús, porque lo que hay para ahí, has perdido el tren. Y el tren pasa una vez y por ti no volverá. Si tú lo dices. ¿Para qué quiero coger este tren, si a Valencia llega la B? Así que te gustan los bichos. Enhorabuena, el bus está lleno. Estoy segura de que el sapo estaba más asustado que tú. Bueno, chicos, pues mi cita ha durado 10 minutos, que son 10 euros, y el siguiente eres tú, Iván. Un minuto de hoy, a estos 30 segundos tú un minuto, ¿eh? Hola. Buenas. Yo soy Sonia. Yo, Iván. Encantada. Igualmente. Es que la tía que está chiflada. Que está chiflada. ¿Qué ha pasado? A ver, la chica, a mí me ha gustado físicamente, no sea a ti. Si me han dicho que es nadadora. Nada por delante, nada por detrás. Plana está. O sea, que si buscamos la 90-60-90 que me decías antes. Idealta. Me voy ya, ¿no? Que me dices de alta. Es más alta que yo. Sí, es más alta que yo, tío. Es más alta que yo. Más que yo. ¿Te gustan los niños? Me gustan los niños. Depende, pues, para un rato, pues sí, ¿sabes? Pues, si tienes que estar jugando con él, pues sí, pero... Pues lo siento mucho. A mí me gustan mucho los niños, ¿vale? Y te voy a hacer una prueba, ¿vale? Vale, venga. Mira, ven por aquí. A ver. Mira, te pones aquí. Y la prueba consiste en que le tienes que cambiar un pañal, ¿vale? Ah, bueno, eso es fácil, eso es fácil, sí. Venga, va, a ver lo que va a hacer. Tengo hermanos y tal. Y que ya os digo que me ha puesto una cosa asquerosísima en una vitrina así de cristal. Una rana. Una rana. Eso parece un diplodocus. Hostia, pero esto tiene cacota y todo, ¿eh? Ay, pues se te acaba de hacer así. Cacota de... Mira, esto es fácil, mira, esto ha sido así, mira, con el mismo pañal. Pero cómo le vas a hacer eso, si tienes aquí las toallitas. Qué pera, hombre, primero se quita lo gordo, mira, ¿sabes? Y la vas a dejar, se van a ensuciar las sábanas. No pasa nada, hombre. ¿Cómo que la hora después no la lavas tú, no? La lavas tu madre. Con mucho cariño, mira, haces así, ¿eh? Y toda la caquita limpiada. Tiene más caga la sábana que la toallita. Tiene las ingles un poquito mal, ¿no? Bueno, ya está, ahora haces así. Pero si la has dejado por ahí mierda. Pues sí, ¿qué me has dado? Pero mira cómo la has dejado, hijo mío. Pobrecillo, ¿eh? A ti no se te da miedo. Pero si no, yo era ni nada por algo, eso es que no le importará mucho, ¿verdad? Porque lleva chupete, que si no... Ah, bueno, vale, vale. Que si no, madre mía. A él le gustaba la fiesta como a mí, teníamos mogollón de cosas en común. Pero si me ha dicho a mí que no le gustaba, que no quería... Que sí, que le gustaba la fiesta, pero que quería un tío que no le gustaba la fiesta. Serás falsa. Bueno, a ver, venga, va, vamos a poner el pañal. A ver cómo lo pones. ¿Y qué, cómo te gustan las chicas? ¿Qué, cómo me gustan las chicas? Pues no más altas que yo. Vaya, me gustan las chicas. Pero bueno, que si hay que hacer una excepción contigo, ¿sabes? Pues se hace. Se hace, ¿no? Claro que sí. ¿Tú digo que se va a estar con el Iván? Yo te digo que no. Yo el Iván, si tiene dos dedos de frente, no me iría con ella. ¿Dónde va? ¿Qué van así? Tal que no, hombre. O sea, que van a aparecer en el punto y la irá. Dile un beso, le va a tocar subirse a una escalera de bombero. Claro, que la piba es un hombre que es muy alta. ¿Quieres que te cante una nana? Claro, por supuesto. Si no, ¿cómo se va a dormir? Te la voy a cantar, pero te la voy a cantar rapeando, que es como mejor se metió. Como tú quieras, cariñez. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que hoy viene el coco y te comerá. Duérmete, niño. Duérmete ya. Que te azoto el culo, niño. Cabrón, duérmete ya. Nex, directamente. Nex. ¿Cómo le puede decir eso al chiquillo? No, no, no. La verdad es que la cago, la cago. Pues lo siento mucho, pero Nex. Vale, venga. Hasta luego. Hasta luego. No me he fijado bien, pero creo que esto era su talla. Más que como canguro de niños, te veo de jirafa. Al muñeco una nana y a ti, na de na. ¿Qué habrás pasado? He durado cinco minutos. Menos que ese. Son cinco euros y el siguiente es Borja. Bueno, a ver, macha, mira. Demuestra el hombre todo que yo me he adentro. Bueno, tío, suerte. Hasta luego. Hola. Quedados y sentados. Hola. Hola, bueno. Yo soy Sonia. Yo soy Borja. Encantada. Bueno. La chica no está mal. O sea, la chica se la puede hacer un apaño. De cara no me gusta. Más, luego me he estado fijando y no era para tanto. O sea, no era para tanto. ¿Eres valiente? Eh, depende. Depende. Uy, depende. Depende, para las cosas. Tengo una prueba para ti. ¿Vale? ¿Vienes? ¿Me acompañas? Sí, sí. A ver. Hombre, pues estas cachitas, ¿eh? No. ¿Cómo que no? Esto es topazo. ¿Se va a quedar este chaval con ella o no? A lo mejor porque sabe que no hay más gente. Te ha perdido aquí a lo mejor que había y se va a quedar con él. Yo opino que se va a quedar con él. A mí me da mucho miedo una cosa, ¿vale? ¿El qué? Una cosa que tú vas a ver aquí. Pero claro, yo necesito un chico que me proteja de estas cosas. Si te da miedo a ti, me da miedo a mí. ¿Por qué dices esto? Porque ella tiene que ser algo jodido. Bueno, a ver si tú... Ay, me puedes... Coger eso. Me joda. Son solamente 30 segundos, no es más. ¿Lo atreves? Sí. Hombre, venga, pues cuando quieras. Da igual, no he encontrado aquí el amor. Lo encontraré en otro lado, es así. Es muy fácil, ¿no? El amor está en todos los sitios. Pero si no es el amor, es el cariño. El cariño de una chica que te amore. Amor difícil aquí, que te enamores así, menos con esa chica. A ver si se te va a caer o algo. ¿Qué sientes cuando lo coges? No te luce. ¿Y te gusta tocarla? No está mal. ¿Te gustan los bichos? Algunos. Vale, ya lo puedes dejar. Ya están los 30 segundos. Bueno, chicos, ahora que estamos aquí de risas, os voy a imitar aquí a la chica esta que ha venido. A ver, a la pijona. Para empezar, venía con unas manueletinas y parecía mi abuela andando así en el pasillo de casa. ¿Cómo te gustan las chicas? Pues que tenga una cara bonita y luego ya que el cuerpo también esté bien. ¿Y tú? ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Empiezo? Sí. Me gustan altos, morenitos, fuertecitos, con los ojos claros. Lo están escribiendo. ¡Ay, qué chulillo! No, no. Ahora voy a destapar la mantita, dice, y cuando tire, dice, vas a ver aquí una rana, no sé qué. Cojo, levanta la trampa, esa la piel empieza, dale un beso y se convertirá en mí. Que he dicho, anda tía, tira pa' tu casa. Qué es lo. De momento, de momento, yo si quiero, lo que te puedo decir es que nos sigamos conociendo. Sí, me gustaría más. ¿Te gustaría? Sí. Pues ahora vamos. Por allá. Bueno, ¿y vosotros creéis que si llega la prueba a lo mejor y de esto de decir, no, a mí si no me gusta no la hago, ¿vosotros qué creéis? ¿La va a hacer o no la va a hacer? Mira, te digo que le he dado un morreo a la rana Bueno, pues a mí me dan mucho miedo los bichos, entonces lo que quiero es que estos tres bichos los conviertas en mariquita, ¿vale? Con estos rotuladores de aquí tú los tienes que pintar a tu gusto Yo creo que en su vida cotidiana aquí se ha dado mucho tonito de yo ligo porque mis ojos azules y yo me pongo las gafas y yo aquí soy el mejor Estamos en la tierra, hola Este es el que vive en el espacio o algo, ¿sabes? Que baje de la nube el niño, ¿qué se cree? Moisés, el salvador, ¿qué se cree? ¿Y tiene muchas pretendiendas? ¿En qué? ¿Perdona? Sí, hombre, se te acercan muchas chicas y eso No me quejo No te quejo, uff Pero que no digo ni que sí ni que no, ¿y tú? ¿Te acercan muchos chicos? Hombre, sí, pues claro, se me acercan, pero... A mí no son muy feos, ¿sabes? A mí no se me acercan Yo creo que se la va a quedar aquí el distrito Pues que se la lleve, en verdad, se la regalo, que van a jugar al cinquillo Yo creo que van a jugar más al parchí, como va a hacer, que se come una y se cuentan 20 Y él se va a contar 20, no, las 40 cuando meta en casa, ya verás ¿Pero es el oso? Si me da razón la chica Y si no, no lo eres, ni un poquito, esto parece un monstruo Pero... ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Perdona, qué bonito, ha quedado por aquí atrás muy chulo Pero que más los monstruos, como son Qué bonito, sí Aquí el compi se va a quedar o con el dinero o va a elegir una segunda cita con la chica El dinero El dinero o más le vale Llevamos 20 minutos hablando Entonces tú decides, o te quedas con 20 euros o tienes una segunda cita conmigo Chaval, yo estoy buscando el amor Yo quiero leerlo a mí a la chica de mi vida Pero qué amor vas a buscar tú Yo busco el amor, chico Me gustan altos, molinitos, fuertecitos, con los ojos claros Me están escribiendo Que aquí el compi se va a quedar o con el dinero o va a elegir una segunda cita El dinero El dinero o más le vale Y tienes muchas pretendiendas ¿En qué? ¿Perdona? Sí, hombre, si te acercan muchas chicas y eso No me quejo No te quejo Con 20 euros me puedo dar una buena fiesta ¿Ah, sí? Pero bueno, me quedo contigo ¿Sí? ¿Te quedas conmigo? Me pagas tu la fiesta Me hago un beso Claro El pagajón está La falta de 60 Seguro que lo ha dicho, ¿eh? Nos vamos a tomar algo ahora Yo te invito No me bromeas Sonia, si querías una cita Haberte ido a África Jirafa Y el beso a la rana Se lo das tú Pues a mí me ha gustado ¿Te atreves a subir a nuestro autobús? Si tienes más de 18 años Así que